Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo desde vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento. Mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo, tu letra se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. ¿Te he salido por casualidad? Sigue viendo el vídeo y si es de tu agrado, darle a me gusta y suscríbete. Venga, que comienza el vídeo de hoy. Bueno primores, ¿qué os traigo hoy? Pues veréis, ya sabéis que he estado haciendo una serie de vídeos, ¿vale? Los dejaré todos en una lista de reproducción, por si queréis ver todos los vídeos anteriores, los dejaré en una lista de reproducción, en el cual os he ido enseñando mi colección cajón por cajón. Bueno, pues vamos a llegar al penúltimo cajón. El último es el de los labiales, pero ese no os lo voy a enseñar porque quiero hacer una limpieza. Tengo muchísimos labiales, muchísimos labiales, algunos ni los uso porque no me gustan. Al principio de tener el canal hice compras muy compulsivas, ahora ya me voy frenando, voy comprando lo que realmente me gusta. Entonces tengo labiales de colecciones de Mercadona, por ejemplo, me compraba toda la colección, a lo mejor sacaban 3 o 4 labiales y yo me los compraba todos. Y no todos me gustan, porque hay cremosos que no me gustan, hay tonos que no me gustan. Entonces quiero hacer un decluttering de labiales. Por eso el último cajón de labiales lo vais a ver, pero con limpieza, ¿vale? O sea, os lo enseñaré, pero haciendo limpieza. Bueno, o bueno, o haré la limpieza primero y luego os enseño cómo ha quedado el cajón, o bueno, ya veremos cómo lo hago. Entonces, digamos que este es el penúltimo cajón, pero en sí en sí es el último cajón que os voy a enseñar como tal. También os digo una cosa, me he dado cuenta de que los últimos cajones no han tenido las mismas visualizaciones. Entonces, claro, hacer un trabajo que luego no va a tener recompensa, me vais a perdonar. A nadie le gusta trabajar gratis, no. A nadie le gusta trabajar y que no vean su trabajo, ¿vale? Lo demás a mí me da igual. Es que yo hago un trabajo, pero ese trabajo pues se vea. Si no se ve, pues no te hace la misma ilusión. Bueno, ya voy a dar la chapa un ratillo, ¿verdad? Qué pesadita eres, peste. Es muy pesada. Bueno, pues en este cajón tengo serums y cremas. Yo tengo, en el último vídeo me preguntaste, ¿cómo? Mirad, tengo bandejas así dentro del cajón, que es más fácil sacar la bandeja que todo el cajón. Y entonces, bueno, en este tengo serums. Mirad, tengo el serum de Clarins y lo tengo sin abrir. Me lo regalaron, no sé si fue para mi cumpleaños o algo así. Lo tengo sin abrir. Estoy esperando a que se me acabe el contorno de ojos de Yiming, que estoy usando actualmente, que me encanta. Es mi favorito, ya lo sabéis. Me encanta, pero quiero acabar porque también tengo el de ojos de Clarins. Entonces, quiero usar los dos juntos. Cuando se me acaba el de Yiming, pondré tanto el serum de Clarins como el de ojos de Clarins para usarlos los dos juntos, ¿vale? Y por eso está sin usar, porque quiero usarlo los dos juntos. Tengo este de Garnier. Este se lo compré para mi hijo, ¿eh? Porque lleva... Es un serum antiimperfecciones. Es negro. Y se lo compré para mi hijo, pues claro, para mi hijo, pues lo normal, de adolescente. Tiene sus granitos, tiene sus pequeñas imperfecciones. Y se lo compré para él. Pero él dice que esto no... Que no lo usa, que no se acuerda, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, está sin empezar, ¿eh? Se lo dejé para él, pero ahí le he ido dando vueltas y ya me he cansado de verlo en el cuarto baño dando vueltas y al final me lo he puesto en mi cajón para usarlo yo. Tengo este serum Q10 Power de Perlas. Yo deciros que de este ya he usado uno anteriormente. No está mal. Es un serum que no está mal. La verdad es que es un serum bastante bueno. Este está sin usar. Me venía con una crema. Que la tengo que tener por aquí, claro está. También fue un regalo. Un regalo de mis amigas. Me lo regalaron junto, ¿vale? Y deciros que este serum no está mal, está bastante bien. Lo que más me gusta del serum es que lleva en bolo. Es decir, que va subiendo, ¿veis ahí? Esto va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y apuras hasta la última gota, hasta la última gota de serum la aprovechas. Y la verdad es que está muy bien. Ya os digo, está sin empezar. Tengo el de babaria de retinol que me compré hace poco. También lo tengo, bueno, pues lo quiero usar. Me gustó mucho, pero lo pillé en promoción. Por eso lo compré. Porque estaba en promoción y lo compré para que me saliera más barato. También lo compré junto con su crema. La tengo que tener por aquí. Ahora no sé dónde está la crema. Aquí. ¿Vale? Y la pillé en promoción. Y por eso lo tengo también. Sin empezar, ¿eh? No os preocupéis. Tengo este de la marca Fluff. De Ginge. Antiedad. También fue un regalo. Y también está sin usar. Claro está. Estoy usando otro serum que tenía empezado. Y entonces prefiero usar. Si están empezados, lo prefiero usar. Ir terminándolos y dejarlos que están sin empezar. Ya sé que vais a empezar a decir. Eso está caducado. No está caducado. O sea, no está caducado. Y yo estoy usando productos. O sea, los productos que yo me pueda poner en mi cara. Os puedo asegurar que están en buenas condiciones. ¿Vale? Este está sin empezar. No está caducado. Y los demás tampoco. ¿Vale? Este Quasi de Persimon me vino en una revista. No sé cómo funciona ni cómo deja de funcionar. También está sin usar. Porque me vino en una revista y no sé cómo es. Este serum de ácido hialurónico. Me lo mandó Sephora. No me acuerdo si fue en un pedido o un regalo. Que a veces hacen regalos en Sephora y tal. Es una mini talla muy pequeñita. No sé ni los mililitros que tendrá. Ah, pues tiene 30 mililitros. Está bien. Bueno, es una mini talla. Yo a las mini tallas, ya sabéis. Esto, por ejemplo, luego te vas de vacaciones y esto te viene bien. Son mini tallas que puedes usar. Y no tienes por qué llevarte botellas enteras. Tengo este de Vichy, el mineral 89. Este me gusta mucho. Me gusta bastante. Lo uso... No lo uso constantemente, pero sí lo tengo en uso. Me gusta bastante. Lo que pasa es que, veréis. Si me lo pongo, solamente me lo pongo por la noche. Porque a pesar de que pone que lo puedes usar, es tan acuoso que por la mañana me cuesta la vida que se me segue. Que lo absorba la piel para poder maquillarme. Y yo por la mañana tengo prisa. Yo por la mañana tiene que ser algo que se absorba rápido. Entonces este le cuesta mucho absorberse. Entonces lo tengo para usarlo de noche. Entonces, claro, como solamente lo uso de noche, pues no hay manera de que baje. Y por último, no tengo más. Tengo el aceite de licopeno. Este de Liplus que se hizo tan famoso. Yo ya gasté un bote. Gasté uno. Y por ansia viva me compré otro. Que lo tengo sin empezar. Y ahí está. Y lo tengo que usar. Pero yo tengo, el uso tengo, ¿vale? Conforme se van gastando, voy reponiendo, voy reponiendo, voy reponiendo. Este ya os digo, este lo uso solo de noche. Y necesitas muy poquito porque es muy acuoso. Y a mí me cuesta mucho que se absorba. Entonces, claro, me canso a veces. Y lo dejo descansar un poquito. Luego lo vuelvo a usar. Y así voy. Porque ya está empezado. Y lo que quiero es gastarlo. ¿Vale? Eso es lo que hay en este cacharrito. Serus. Serus. Que no me pienso comprar ni un serum más. No compro ni uno más. Igual que cremas. Es que la mitad de las cremas también las tengo porque me las han regalado. Entonces, pues, ahí voy. Empiezo por las cremas, ¿vale? Mira, tengo esta de Alba Natur. Crema facial bio. Con aceite de zanahoria y tal. Esto me lo mandó la marca, ¿vale? Esta crema me la mandó la marca. La uso solo de noche. ¿Por qué? Porque es muy, muy pastosa. Y en mi piel, por el día, como que tampoco me la absorbe bien. Y me la acepta. Entonces, yo solamente la uso de noche. Pero tienes que usar un granito de arroz muy pequeño, ¿vale? Te sirve para toda la cara. ¿Vale? Y esta me la mandó la marca. Es buena. Hidrata bastante. Lo que pasa es que yo, para mí, para mi piel, la encuentro muy pesada. ¿Vale? Pero no quiere decir que sea mala. Mala no es. Bueno, de verdad que además es muy natural. Y es con aceite de zanahoria. Pero exactamente porque como lleva aceite, a mí de día, pues me cuesta mucho que mi piel la absorba bien. Entonces la uso de noche. Luego tengo la crema de Imin, que me la mandaron hace poco. La tengo sin empezar. Bueno, sí, la tengo sin empezar todavía. No la he empezado. Me la mandaron hace poco, junto con el contorno, el contorno de ojos de Imin. De verdad, o sea, qué suavidad. Tengo la ojera súper suave, el párpado, porque yo me pongo también un poquito en el párpado. Y los productos de Imin son súper buenos. No, los siguientes. Siguiente nivel. La crema no la he probado, pero la crema de... También me mandaron la crema de cuello y escote, que sí la uso. La tengo en mi habitación ahora. No me la he traído. Y es buenísima. Y el contorno es buenísimo. Pues supongo que la crema es igual de buena de Imin. Pero también me la hicieron llegar desde la marca. La de Bavaria, que os he enseñado, que me compré con el serum en una oferta. Yo, por ejemplo, es que me espero a necesitar crema. Y serum para poder poner las dos cosas juntas. Para usar el tratamiento junto. Me pasa lo mismo que con el contorno, con el serum de Clarins. Estoy esperando a poder usar el serum de ojos junto. Para usar el tratamiento junto. Entonces tengo que esperar a que se acaben los productos que tengo actualmente en uso para poder usarla. Está sin abrir. Está sin abrir y no está caducada. Otra que me encanta esta crema es la de Ciaja de la colección Acai Berry. Me encanta esta crema. Lo que pasa es que esta crema me la guardo para vacaciones. O sea, me la guardo para vacaciones hasta que se me acabe. ¿Por qué? Por el bote. Por el bote es pequeño. Te cabe bien en el ETC. No es de cristal. Es de plástico. Entonces me gusta para vacaciones. Está más de la mitad. ¿Vale? Está más de la mitad. Porque cuando me he ido de vacaciones este verano me la llevé. Por tanto, la usé de día y de noche. Está más de la mitad. Cuando me vuelva ahí de vacaciones. Si me marcho en Semana Santa o lo que sea. Me la volveré a llevar para poder usarla. Solamente llevo una. Por tanto, la uso de día y de noche. Y así la terminaré. Pero esta la reservo solamente para vacaciones. Os puedo asegurar que no le pasa nada. Os lo puedo asegurar. Vale. Esta ya está. Esta. Spa. 24 horas. Esta me vino en un calendario de adviento. Que me compré. ¿Cómo se llama? Glossy Box. Esta es carita. Es una de las cremas caras. Y la tengo. Pues eso. Porque es cara. Y me da cosa. Sé que la tengo que usar. Porque si no se va a poner mala. Pero ya os digo. Me vino en el calendario de adviento. De Glossy. Esta es la de caviar de Mercadona. Me la compré cuando salió. Pero no la he usado. No la he estrenado. Está tapada. No la he estrenado. No la he usado. Pues porque tenía otras cremas que quería gastar antes. O porque estaban a punto de caducar. O por cualquier cosa. Entonces esta. Pues no la he usado. La tengo ahí sin usar. Esta es de Body Shop. La de vitamina E. Tenía dos tarros. Gasté uno. Me encantó esta crema. Me encantó. Me encantó. Y cuando volvió a salir en otra revista. Me la volví a coger. Pero la tengo sin usar. O sea. Esta crema a mí. Me encantó. Cuando la sacaron. Ya os digo. La primera vez la cogí con la revista. Me encantó. Y cuando la volvieron a sacar. La volví a coger. Porque me gustó mucho. También está sin empezar. Esta de Nivea. Ya os digo. Vino junto con el serum. Con un regalo de unas amigas. Y la tengo pues igual. Para usarla junto con su serum. Las dos cosas juntas. Cuando tengo. Digamos. Dos productos. De la misma gama. Me gusta usarlo juntos. Juntos. Para ver el efecto. Juntos. De los dos productos. Entonces. Tengo que esperar a que se me acabe. En este caso. El serum que tengo en uso. Y la crema que tengo en uso. Para poder sacarlo. Y lo mismo pues. Con el serum. Y con el contorno. Y con todas estas cosas. Me gusta usarlas. Juntas. ¿Vale? Y me queda. Esta. Esta fue también un regalo. De estos de mis sobrinos. Mis sobrinas saben que me encantan las cremas. Y esta es una crema. Que me regalaron mis sobrinos. También la tengo sin abrir. Sí. La tengo sin usar. Y bueno. Pues ya la usaré. Porque es que. Pues eso. Tengo muchas. Y esta pues también fue un regalo. Esta es de L'Oreal. Esta me gusta para el verano. Me gusta mucho para el verano. La hidra. Muy fresquita. Y es súper. Pero no me la regalaron a mí. Se la regalaron a mi hijo. Se la regalaron a mi hijo. Pues para. Su tía. Que es. Un primor. Mi cuñada es un primor. Y se la regaló. Su tía. Tiene un primo. O sea. Mi hijo. Tiene un primo. De su misma edad. Son igual. Se llevan 20 días. Y entonces. Mi cuñada. La madre de mi sobrino. Se la daba a su hijo. Y me compró una. Para que se la pusiera a mi hijo. Pero mi hijo. Ya os digo. Yo le compré. El este de Bavaria. De Bavaria. Perdón. De Garnier. Para las imperfecciones. Y no ha habido manera. De que se lo ponga. La crema me ha dicho. Que me la ponga yo. Y entonces la tengo aquí. Es muy fresquita. Y me gusta más para el verano. Que para ahora. Entonces en verano. Sí que la uso. Sí que la usaré. Porque en verano. Sí que me gusta. Y ya está. Demasiadas. Ya lo sé. Ya sé que me vais a decir. Que tengo demasiados selos. Y demasiadas cremas. Es verdad. Pero muchas. Ya os he dicho. Que son regaladas. Algunas son mandadas. Por las marcas. A las cuales. Se lo agradezco. Con toda mi alma. Porque el que una marca. Se fije en ti. Para mandarte sus productos. De verdad. No sabéis. La satisfacción. Que se siente. De ver que tu trabajo. Tiene recompensa. ¿Vale? A quien no le gusta. Ver que su trabajo. Tiene una recompensa. Diga. Decidme la verdad. ¿A quien no le gusta? Pues eso. Me pasa a mí. A mí me gusta. Que en mi trabajo. Se vea. Y tenga su recompensa. Bien. Porque las marcas. Como Imin. Que es buenísima. O Alba Natur. Que también es muy buena. Se hayan fijado en mí. Como que vosotros. Mis primores. Sin vosotros. El canal. No tiene. O sea. Un canal. Sin seguidores. No tiene. No tiene futuro. ¿No? Entonces. Si un vídeo. No se ve. A mí me da a entender. Que no os gusta. Y entonces ya. Este vídeo. Por ejemplo. Lo he hecho. Más que nada. Por Yolanda. Yolanda es una seguidora. Que no hacía más que decirme. Que el cajón. El cajón. El cajón. Pues aquí lo tienes. Yolanda. Este es el cajón. De los serums. De las cremas. Y de todo esto. El de las tónicos. Limpiezas. Todo ese. Ya lo tienes en el canal. Ya lo puedes ver. Y entonces. Pues eso. Porque yo no me voy a enrollar más. Primore. Que no me voy a enrollar más. Que este es el cajón. De mis cremas. Y mis serums. Espero que os haya gustado. De verdad. Que todo está. En perfecto estado. Vosotros pensáis. Que yo. En mi cara. Me iba a poner. Algún producto. Que no estuviera. En condiciones. O sea. No. No. Pues nada. Ya no os doy mal. La brocha. Solamente deciros. Y recordaros. Que tengo un segundo canal. Ya que Youtube. No me promociona. Pues me promociono yo. Yo misma. A mí misma. Para mí misma. Tengo un segundo canal. Que se llama. Mujer positiva. Que como su nombre indica. Es para. Transmitir. Alegría. Y positividad. A todo el mundo. Que hago un directo. Cada semana. Los miércoles. Sobre las seis y media. En el cual. Podéis participar. Poniendo vuestros comentarios. Y. Solemos hablar. Temas. Normales. De cada día. Cosas que nos pasan. Sucesos que nos han pasado. O cosas. Que nos puede ayudar. Los unos a los otros. Pues eso. Es como un café entre amigas. Virtualmente. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un millón de besos para mí. Primore. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Hasta el próximo vídeo. Tmedio. T spider.